¿Cómo va? ¿Qué dicen? Muy buen día, ahora es 10.03 minutos. Algo personal, siempre cuesta volver de vacaciones a uno, le cuesta engancharse otra vez. Pero, por otro lado, qué invaluable que es esto de saber que se vuelve y se tiene una audiencia como esta. Tantos años firme, sin máscula, digamos. Pensaba, y procedo a empezar con una pregunta, que es que a quiénes se les ocurre que hay que estar tan apurados para ver soluciones inmediatas, que podría ser un interrogante que se correspondiese con una mirada oficialista, furiosa, cerrada. Pero no es así cuando se comprueba que desde la oposición no se concede ni siquiera ese breve periodo de gracia de los primeros tiempos. En este caso, nobleza obliga. Hablamos de la oposición que se expresa mediáticamente, antes que la partidaria, ¿no? Salvo por sus energúmenos. Digo, los energúmenos de la oposición están mucho más en los medios, que conocemos, que ya sabemos, que en la arena que se reconoce como directamente política. El dato tiene que ver con las críticas por el manejo y perspectivas de la economía, excepto por el elogio casi en forma unánime al plan de lucha contra el hambre y la tarjeta alimentaria. Fuera de eso, han despuntado cuestionamientos furibundos a la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, provenientes del ala humorístico burca de Ex Cambiemos. El resto del gabinete permanece más bien, entre comillas, a salvo, porque también es cierto, no hay por dónde entrarle respecto de la probidad y honestidad en la inmensa mayoría de sus integrantes. En cambio, con lo económico no hay pausas. Desde el principio se trató de horadar e inclusive, hasta graciosamente, se pretende que hay en marcha un ajuste de características similares a las del gobierno fenecido en diciembre. Cosas veredas. El domingo pasado, en Página, en otro de sus notables artículos, que suelen desafiar al confort consignista a derecha e izquierda, Claudio Escaleta planteó la pregunta sobre cuáles grados de libertad tiene Alberto Fernández para su política económica. ¿Cuánta libertad tiene? ¿Y cómo se estipula? No necesariamente da la respuesta el columnista que cité. ¿Quién podría dar una respuesta con certeza absoluta? Además, cuando estamos mentando un gobierno estrangulado por una deuda descomunal en moneda que no emite, en situación de aislamiento regional, porque todas las administraciones vecinas van a contramano de la tendencia de este, y con un mundo enloquecido de oligarquías financieras. Pero, más allá de que pueda no haber respuesta, sí se previene acerca del diagnóstico que nunca debería perderse de vista. Es decir, que el resultado electoral, que queda acá a la vuelta, fue consecuencia de las relaciones de poder realmente existentes. Se encontró la fórmula para romper la polarización extrema que alentó el macrismo hace tan solo un año menos, bastante menos. Por cierto, era inimaginable un gabinete como el actual, y sapos al margen, como costo de unidad en la diversidad, reconforta ver, ocupando los espacios de mayor relevancia a una mayoría de figuras que lucharon contra el régimen precedente, de reconocido compromiso ideológico con el campo nacional y popular, y con dilatada experiencia en el sector público. Muy bien, es solamente después de este registro básico, cuando cabe aludir a decisiones que, más temprano, más tarde, apuntan directamente a cómo se resolverá este intríngulis, este drama, de una economía externamente asfixiada. De nuevo, y todas las veces que sea necesario, Argentina tiene restricción de dólares, no ya para pagar lo que debe, sino a fin de solventar una etapa de crecimiento y aún de cierta recuperación, porque su matriz productiva termina dependiendo de insumos importados, sin entrar a discutir cuánto juegan en eso los patrones del consumismo cultural. Es en ese punto, desde ya argumentado con una profundidad técnica mucho mayor que la de uno, donde Escaleta admite la legitimidad del debate heterodoxo, entre comillas, del presente, en el sentido de que inyectar plata por abajo, cobrando más impuestos por arriba, va en la dirección correcta, pero sin que alcance para salir de la recesión este año, y quizás durante los próximos. Y entonces, bueno, entonces, así como en determinados momentos los gobiernos kirchneristas se dieron cuenta de la necesidad de recuperar los fondos previsionales, o el control estratégico del sector hidrocarburífero, hoy, ayudaría a recuperar el control de todos los precios básicos de la economía, y en particular de las tarifas y combustibles, como proceso inseparable de la recuperación de la propiedad estatal de todas las empresas proveedoras de servicios públicos. En otras palabras, como señala el economista, controlar esos precios básicos es lo que potencia los grados de libertad o autonomía de la política económica. Claro, ¿con qué correlación de fuerzas en la política, en la sociedad, se encararía un objetivo de tal naturaleza si se acepta que no hay más o mucho más margen para proveerse de fondos? Y es así que es la pregunta del millón, o seguro que una de ellas. la correlación de fuerzas viene predeterminada y es relativamente estática porque la sociedad tiene tendencia natural hacia el conservadurismo, o varía según sea la disposición de los liderazgos y los momentos históricos para ir en una dirección u otra. Cualquiera fuere la respuesta y el destino de las negociaciones con el fondo y los acreedores privados, cabe preguntarse si acaso hay mucha diferencia, es irreversible que en algún momento, en algún momento, el gobierno deberá acentuar la decisión de a quiénes afecta para intentar resolverlo estructural. Eso no será cuestión de punto más o punto menos en las retenciones agropecuarias, ni de apretar con más torniquete la compra individual de dólares a la que debió resignarse la propia banda macrista, ni de moratorias de emergencia para asistir a las pymes, ni de tarjeta alimentaria. Ya será asunto de medidas mayores so pena de que la ambigüedad pase sus facturas desde conjuntos sociales pueblos cada vez menos pacientes, cada vez más excitados por los cantos de sirena de las soluciones rápidas, así fuese que incluyan al odio como motor existencial, a las ridículas pretensiones de salvación individual, a la confianza en bruloteros fascistoides. Ignorar que al cabo del tsunami macrista hubo más de 40% de electores capaces de votar por el aborrecimiento de clase, de clase pretendida, contra toda evidencia de resultados económicos colectivos, y es una alerta que jamás de los jamases pueden ingunearse, y justamente por eso no debería perderse el horizonte de confiar en lo que hay como única probabilidad de hallar la salida, alguna salida. Es verdad que alcanzaría con tomar nota, que debería alcanzar con tomar nota de lo dejado por el domador de reposeras, un sinvergüenza capaz de mudar de presidente de la nación a administrador benéfico de la FIFA, un reconocedor de que se iba todo a la mierda mientras él, el jefe de estado, simplemente se dedicaba a advertírselo a sus subordinados, lo cual estuvo perfectamente calculado, por supuesto ningún tonto puede creerse que eso fue un descuidado. Pero no, no alcanza, no alcanza, no alcanza con ese registro. Estaría claro que las memorias masivas son o pueden ser progresivamente más cortas. En consecuencia, apurarse a lo pavote en la pretensión de que un gobierno reformista el que se votó, mutea jacobino así como así, por el solo argumento de que este país no tiene arreglo, visto a los batracios a tragar y de que ya mismo debe demostrarse valentía soberana ad infinitum, casi aislacionista, es una guachada ideológica y política. No van ni dos meses de gobierno y la derecha corporativa tal como era previsible y tal como dijimos acecha sin descanso desde el primer día. Alberto y su equipo se durmieron en adelantar un plan económico consistente, Alberto es el títer de una Cristina que maneja los hilos en todas las áreas, Alberto tiene que domar a Kicillof, Alberto no llega ni ahí con su imagen de centrista porque las decisiones se toman desde el Instituto Patria, Alberto improvisa sobre la marcha la relación con el Fondo Monetario. Todo de manual, todo de manual, incluyendo que el país está al borde de un querido defo, como si no sucediese que es desde las filas gubernamentales, todas, donde se advierte que el defo solo le conviene a los fondos buitres. Cinismo, quienes arguyen eso eluden lo elemental a sabiendas. Un defo significa la disparada del dólar hasta niveles estratosféricos, con ello una inflación descontrolada y de ahí para muy arriba un desastre que se llevaría puesto al propio gobierno. ¿En serio alguien cree que el defo es la intención oculta de los Fernández? ¿No será que es la obvia operación del establishment? Hablamos de las ventajas financiarizadas del poder permanente, no de sus actores políticos, porque si es por eso la derecha no está en condiciones de capitalizar nada, hoy por hoy. Macri se va con la mafia de la FIFA, los radicales siguen en trauma de anomia, concediendo el beneficio de que haya todavía quien se reivindique como radical en sus términos socialdemócratas y tampoco despunta algún bolsonarismo con figura concreta capaz de suscitar pasión de multitudes, eso es muy complicado de conseguir en Argentina. Entonces volviendo de donde nunca pretendimos irnos, este gobierno todavía podrá estar armándose, hay signos de improvisación en áreas diversas, podrá faltar, podrá seguir faltando que la comunicación no pase central o exclusivamente por la disposición periodística de Alberto Fernández y las referencias tuiteras o gestuales de Cristina, más casi todo lo que se quiera o aspire a encontrarse por la negativa. Pero de sólo pensar reiteremos esto, de sólo pensar dónde estaba este país, con cuáles expectativas, hace apenas unos meses, para darse cuenta que ahora hay gobernando gente como, póngase en la lista a tantas y tantos, lo dicho de probidad y honestidad, da cosa, mucha cosa, que haya quienes pongan en duda la condición necesaria de que vamos para mejor. Hacia derecha ya se sabe para dónde corren, hacia izquierda siempre hará falta indicar que no se le haga el juego a la derecha. derecha